Muy interesante toda esta conversación con Hugo Veras. Nosotros vamos a conversar un poquito más adelante, en unos minutos, con don Pedro Catrín, el vicepresidente del Senado, el senador de Samaná, que está por aquí con nosotros. Yo no entendí algo en la entrevista de Hugo, maestro. ¿Qué no entendiste? Sobre todo en la pregunta de doña Consiglade. Él habló muy claro. No, pero doña Consiglade hizo preguntas. De arriba, de arriba, no sé. Ah, de arriba de ese. Yo no sé de dónde. De segundo piso, tercero. Él habló muy claro. Habló claro. Él habló claro, él habló claro. Bueno, son las 9.46. Lo digo como si fuera su abuela. Me duele que le pase eso a Hugo. Me duele. Bueno, la verdad es que sí. Porque tomar una vida pública, afectarla de esa manera, eso... No, 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 no. Y mire que todavía, que ahí no hay absolutamente nada. Nada. Pero bueno, son las 9.46 minutos. José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Este es uno de los casos más extraños. Este escándalo de Intran. Porque después de todo lo que Hugo dijo ahí, uno sigue con muchísimas preguntas. Lo que pasa es que el formato del programa no permite llegar hasta el fondo. No, no quisiera preguntar muchísimas cosas. Porque lo cierto es que las necesidades y urgencias del tráfico y del tránsito están ahí. Y uno sigue viendo este caos. Y realmente, después de todo lo que Hugo dijo ahí, el asunto sigue prácticamente igual. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, Hugo dice, yo no soy responsable de nada de eso. Si se convirtieron irregularidades, fue por falla del sistema. Y yo no sabía nada hasta que me notificaron. Pero ahí está el consorcio, que yo cité SMI de E-Control, que dice que ese proyecto era originalmente de ellos. Pero dice Hugo que ellos no ni siquiera participaron en la licitación. Lo que estaban protestando. Lo que protestaron. Y dijo también que la gestión anterior a la de él, que eso es nuevo, había suspendido ese contrato. Sí. Pero lo que dice ese consorcio es que el proyecto que se aprobó era el de ellos. Y ahí es que entra contra y contra y contra. Contrataciones. Habría que ver, ojalá que Carlos Pimentel quisiera explicar. No, él quisiera no, José, y perdona. Debe explicarlo. Bueno. Pero en realidad. Debe. ¿Por qué? ¿Por qué? Otra cosa. Él debe explicarlo. Yo le pregunto a Hugo. Claro. Que si tú hiciste una investigación paralela a la que hizo compra y contrataciones, ¿qué tú encontraste? Bueno, él dice que no. No dijo prácticamente nada. Entonces, ¿qué falló el sistema? ¿Cómo falló el sistema? Bueno, aquí hay un desafío importante. ¿Quién tiene que tener la próxima palabra en este proceso? El Ministerio Público. El Ministerio Público, como hay una contradicción entre compra y contrataciones y la gestión de Hugo Vera, que cuando tú pasas a balance, es el único señalado por todo este caso. Entonces, el Ministerio Público tiene que hacer una investigación y determinar qué pasó ahí. Y eso es lo más importante de lo que tú señalas de este caso. ¿Por qué? Es el actor que falta en la ecuación. O sea, por más que Hugo diga, y la gente lo vio en la condición en la que la gente la vio, su vida cambió. Entonces, el Ministerio Público no puede tener a un ciudadano, a ninguno, al que fuera, ¿eh? En esa condición, el país entero señalándonos, si usted es culpable, vamos a imputarlo, o sea, hay un limbo ahí, hay un limbo que ya tiene un año. Claro, porque lo tiene ahora, lo tiene ahora. Tú prácticamente no puedes salir a la calle. Pero si no, resuelvan ese problema. Si van a imputar, lo impúntan. Si no, no vengan acá. Cuando estamos en la otra cabina, que Hugo llamó, que yo le hice la pregunta, y que cómo él se sentía emocionalmente cuando explotó el cándaro, él se derrumbó igual. O sea, yo no estoy diciendo que Hugo es inocente ni culpable. Esa vaina a mí ni me importa, ni tengo forma de saberlo. Yo lo que estoy diciendo es que hay un limbo. Claro que sí. Y hay un limbo que al que más afecta es a él. Es más, allá es lo que yo no entiendo, allá es lo que yo no entiendo. Si él tiene su reputación y su imagen afectada, ¿por qué él no va al Ministerio Público? Y le dice al Ministerio Público, yo le estoy reclamando que ustedes hagan una investigación. Que se pronuncien en mi caso. Porque esa es otra cosa. Es que hay cosas, hay temas que yo no termino de entender. Perdón que te diga esto, pero con ese Ministerio Público, no importa. Yo no creo que el Ministerio Público tenga anima, presión contra Hugo. ¿Por qué la va a tener? Ahora, hay algo ahí. Eso no tiene sentido. Me dejaron un documento, que hay algo que de verdad es una cosa fuera. Cuando hablábamos, que una institución del Estado pagara 131 millones de pesos y dos meses después diga que el contrato es ilegal. Que la misma institución. O sea, la misma institución. Míralo ahí, ¿eh? Esa investigación la hizo. Pagó 131 millones de pesos y después, dos meses después. Pero eso no debería decirlo tú. Esa investigación la hizo Laura. Eso debería decirlo Hugo. Porque hace parte de su investigación. No, yo pregunté varias cosas y entonces... Él lo dijo, él lo dijo. Yo digo que eso es parte de su investigación. ¿Cuáles eran los procedimientos? Nosotros no sabemos eso. No, no sabemos. No sabemos eso. Ahora, yo lo que entiendo es que si otra cosa que surgió de aquí, si el contrato se suspendió, porque Hugo dice, yo dejé ese contrato suspendido. Y seguían pagando. Y que seguían pagando. Pero digo, ahí él no tiene esa responsabilidad. Pero doña Milagro lo dijo. O sea, eso es lo que él dice. Ah, claro. Eso es la forma de probarlo. Y doña Milagro lo reafirmó, que siguieron pagando y dijo... No, no, porque están ahí, los pagos están ahí. Entonces, cuando Milton llega, vuelve y suspende el contrato que Hugo ha suspendido. Tú estás yendo todas las cosas que hay. Por eso es que yo insisto. Es clarísimo eso. Hay un limbo, hay una situación, hay un caos del tránsito y del transporte, y hay un ministerio público que tiene que entrar en la ecuación para que determine qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Porque independientemente de cualquier consideración, seguimos teniendo un sistema de tránsito y transporte verdaderamente caótico. Que a propósito de eso, quiero decirle al general Francisco Soria, que es el director de DGSEP, algo. Porque varias gente me han hablado a propósito de las preguntas que yo le hice al presidente en la semanal en Nueva York, porque estoy proponiendo la creación de un cuerpo de vigilancia de carretera. Es una vaina de orden lógica que se le debe ocurrir a un niño o a una niña de seis años. Si la mayoría de los accidentes mortales ocurren en las carreteras y las autopistas, ¿cómo es posible que no tengamos un cuerpo de seguridad de carretera? Yo me pregunto, ¿a un niño de cinco años? ¿No está en la ley eso, José? Bueno, es que está DGSEP, pero lo que yo te quiero decir a ti es... Habría que crear un espacio dentro de DGSEP para eso. Bueno, está bien, pero lo que a mí me interesa es que las carreteras se estén vigiladas. No que haya tres tipos con radares. Atención, general Soria, que usted puede tomar la iniciativa sobre eso. Y yo creo tener la fórmula, la vía más rápida. Tú tienes aquí tipos de DGSEP con radares en la mano. Eso no debería existir. Eso es museo en materia de tránsito. ¿Por qué? Porque cuando un oficial de DGSEP se detiene para fiscalizar a una persona que vaya a alta velocidad, le pasan 500 por el lado. Eso no tiene sentido. Es una pérdida de tiempo. Porque por cada 100.000 vehículos que cruzan, él puede fiscalizar tres. Y los otros 999.997. No tiene sentido. Ahora, tú tienes un servicio de radar aquí en la circunvalación de San Pedro llegando a la Romana. Tienes otro antes de llegar al peaje de las Américas. Tienes otro después del peaje de Cazecampo. Y tienes uno llegando a Punta Cana. Son cuatro servicios donde en la autopista El Coral. Y hay uno en Bonao. Son cinco servicios de radar que tú tienes en el país entero. Eso no tiene sentido. José, mira. Tú dices algo con mucho sentido. Y la pregunta que le hiciste al presidente de la semanal tenía mucho sentido. Ahora, yo sigo diciendo. El 50% de los accidentes se va a resolver cuando se haga la revisión técnica. Pero es otra cosa. Pero mientras eso llega, que era uno de los temas que yo le tenía a Hugo. Es más fácil eso que meter la patrulla y la vaina. Que para eso tú no puedes hacer de que esperar de que una licitación. No, porque eso tiene nueve años que no se hace. Oigan lo que yo le voy a decir. Y nunca se hizo bien. Pero tiene nueve años que se suspendió. ¿Qué significa esto? Que los funcionarios del área de tránsito y transporte, si no revisan lo que manda la ley 63-17, tienen su responsabilidad civil comprometida, según la constitución. Si pasa un accidente por cuestión de freno, por cuestión de luces, o por cuestión de monóxido de carbono, saliendo por los escapes, por los tubos de escape de baratao, las personas afectadas por eso pueden demandar al gobierno y a las autoridades. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay que hacer revisión técnica de vehículos. Y aquí desde el 2015 no se hace. Eso es otro tema. Pero volviendo a la vigilancia de carretera, si más del 70% de la muerte por accidente de tránsito se producen a alta velocidad en la carretera, como la tragedia de Asua o la tragedia de la autopista Duarte entrando a Santiago el pasado domingo, ¿cómo es posible que las carreteras no tengan vigilancia? Y lo que yo he dicho es, y esto perfectamente puede ser una alianza entre DGC, Intran y Obras Públicas, es que ya existe un cuerpo de asistencia vial. Dejen la asistencia y agréguenle dos efectivos de DGC a cada vehículo y ya tenemos la vigilancia de carretera. Pero no lo pueden hacer solamente en la autopista del Coral, en la autopista Duarte. Hay que hacerlo en el país entero. Todas las carreteras, las autopistas deben tener vigilancia, no solamente para perseguir los vehículos a alta velocidad, no para impedir los negocios en el medio de la vía y su área de influencia. El dream de Asua que estaba vendiendo romo en la orilla de la carretera o los que venden batata asada en Villa Altagracia o los que venden alfombras antes de llegar a Bonao o los que venden tarros o los que venden coco o los que venden cangrejos que los forran de alambre, de púa para que no se los roben. O sea, eso tú no lo vas a ver en ningún país desarrollado del planeta. En ningún país desarrollado del planeta. Tú vas a ver que en un highway la gente está vendiendo batata asada o semillas de cajuil. Eso es una locura. Y el que concibe eso como normal no tiene la más mínima idea de lo que es seguridad y menos la seguridad vial. Entonces, atención general Francisco Soria, asuma el liderazgo. Asuma el liderazgo y hagan un cuerpo de vigilancia de carretera que la sociedad y todas las víctimas que genera este desorden del tránsito se lo va a agradecer. El general Vázquez Espino, la que dirige Comipole, ¿qué se llama? Comipole. Comisión Militar y Policial. Esos tipos son geniales. Esos tipos son geniales. Ya esos tipos hicieron el 90% del trabajo. A ese trabajo que ya ha hecho la Comipole, agréguenle uno o dos agentes de IGC en cada vehículo de eso. Y listo. Llévenle al presidente una propuesta con Milton Morrison y con De Línea Ascensión. Y ya tenemos... Tienen roles diferenciados. No, es que ese rol de la Comipole no está en ninguna ley. Es un parche. No está en ninguna ley. Dime dónde está. No, no es un parche. ¿A qué no me puede decir dónde está? Sí, está en una ley. Yo te la voy a buscar porque esa ley no data de ahora, José. Esa Comisión Militar, perdón. No, yo estoy hablando de asistencia vial. No me hable de la Comisión Militar. Perdón, no, porque la Comisión Militar fue reformada, fue reformada para también, además de los trabajos de seguridad de las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, pudiera brindar asistencia vial a los ciudadanos. Eso no tiene... En el 2013. Oye, en allí. Ahora, esa Comisión Militar, te digo porque mi padre fue subsecretario de Obras Públicas en 1986. Ah, bien. Y esa Comisión... Existía. Espérate, espérate. Estaba ahí la Comisión Militar. Estaba hablando de asistencia vial. Espérate. Si se revisaran los vehículos técnicamente, no tiene sentido asistencia vial, porque los vehículos no se dañarían. Todos, todos, todos. No, no. Un vehículo nuevo se daña, hermano. No, no, no. Hermano, pero un vehículo sacándolo de ti, sí, le ruego, se daña. No digas eso. Déjame terminar mi idea. Tú tienes un seguro. Todas las pólizas de seguro incluyen asistencia vial. Eso no es verdad. Sí, lo incluye. Eso no es verdad. Sí, lo incluye. Hermano, hermano, no lo incluye. Eso no es verdad. Espérate. Eso es verdad. Señores, señores. Eso se paga a paro. Señores, señores, mi propósito. Escúchenme, escúchenme. Yo tengo 12 años trabajando en este tema. Mi propósito no es discutirlo con ustedes. No está bien. Porque no tiene sentido. Ustedes son... Ustedes están en una estómula. Ustedes dos. Cada vez que tú corres una carretera, no ustedes dos. Todo el mundo es República Dominicana. De que ustedes lo explote un maldito patanita en la calle. No defiendan esa vaina. Ustedes son víctimas potenciales. Todo el que coge un guía en una carretera. No. Mira el senador que viene de Samaná. No tienen... Míralo ahí el senador. Él es víctima, Pedro, que trae potencial. ¿Tú sabías? Él viene por ejemplo. De que te explote un vehículo. Esa carretera es segura. Esa de él es muy segura. ¿La de Samaná? No, sí. Pero tú te estás volviendo loco. Esa es una de las que tiene más riesgo. Esa es una de las que tiene más riesgo. Tiene un paquete de puntos ciegos. No, no toquemos ese tema. Ah, no toquemos ese tema. No, no, no. No podemos tocar. Entonces, hay que tener vigilancia. Hay que tener vigilancia. Pero si tiene muchos puntos ciegos y si tiene muchos problemas en las curvas. Señores, hay que tener... De eso podemos hablar. Todos estamos en una tómula los que cogemos carretera en este país. Porque por eso tenemos esa ética. Pero deja la Comipol tranquila. Bueno, Julio, por último, para terminar. No, yo lo que quiero es que la Comipol suba de rango. No, no, no. No, yo no la voy a dejar tranquila. Ahí es que está la solución. Eso funciona. Ahí es que está la solución. Ahí es que está ahí. La IJS que haga su trabajo. Claro. Otro cuerpo más. Pero que está ahí. No. Que está por él. No, no. Asistencia vial... No, no. Si aquí se cumple la ley de tránsito, asistencia vial no tiene sentido. Fíjese, no. No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. Y yo soy amigo de Vázquez Espíndola y valoro su trabajo. Ahora, agarra a Vázquez Espíndola y ponlo a dirigir un cuerpo de seguridad vial para que se cuide la carretera de todas las ilegalidades que se producen en ella. Cambio y fuera.